Hoy nos echamos la mochila al hombro para descubrir el espectacular Barranco de Tauro. Inmersos en su precioso entorno natural, descubriremos un parque abandonado, y alcanzaremos una finca también abandonada que dejó registro de su pasado. Retornaremos subiendo al Lomo del Garañón para luego descender por el Lomo de los Izquierdos con un espectacular broche final. Comenzamos en el mismo Barranco de Tauro, concretamente en la zona de Quintanilla, a unos 1.200 metros de su desembocadura. Para remontar el Barranco nos vemos obligados a transitar por su cauce para evitar las pistas cerradas de una comunidad de regantes. En la parte izquierda del Barranco, en tierra acechadora, encontramos este particular bosque doñana. Sobre los preciosos riscos de la ladera oeste, nos sorprende el imposible trazado de esta tubería. Nos encontramos con una baby presa, que a juzgar por las muescas en ambas paredes del barranco, intentó crecer y no pudo. Hasta la ladera más pendiente de esta zona se aprovechó para el cultivo. Nos llamó la atención estas dos tiendas de campaña pétreas en la ladera este. En esta misma ladera, encontramos el parque de los hermanos Martín Artiles. Un espacio aparentemente abandonado, que disponía de merenderos, baños, miradores y hasta su propia red de senderos. Para esquivar la finca que tenemos en la ladera de enfrente y continuar por la pista, es necesario retornar al cauce. En este punto, mi alma de senderista da un vuelco. Las caprichosas formas del toscón de la laja de la mula, pero sobre todo las impresionantes paredes de la ladera oeste, dejan claro que desde aquí la ruta por el barranco se torna espectacular. Se presenta ante nosotros la imponente maravilla natural del andén del Manco. El origen de su topónimo, Nidea. Aunque no se aprecian las imágenes, las dimensiones de esta tabaiba son considerables. Encontraremos ejemplares de similar tamaño a lo largo de toda la ruta. La pista ha quedado atrás y ahora avanzamos por un bello y cómodo sendero, que nos hace intimar aún más con el barranco, y que además nos permite sortear con comodidad este caidero en el cauce. Las caprichosas formas pétreas nos hacen ver canales donde no los hay. El barranco, al igual que numerosos accidentes geográficos de la zona, parece tomar su nombre del impresionante macizo de Tauro, Cauce Arriba. Muchos pastores y antiguos moradores de la zona suelen referirse a Tauro como Tavro. En todo caso, se cree que cualquiera de los dos términos podría proceder de una voz aborigen que desconocemos y que nombraría alguno de los mencionados accidentes geográficos. Cruzamos el cauce para uparnos al lomito de la linde, para sortear otro caidero en un pronunciado meandro del barranco. Además de aprovechar cada palmo de ladera para cultivo, prácticamente cada solapón o cueva accesible del barranco se usó como corral. Continuamos el ascenso por el cauce, disfrutando de lo lindo de la sucesión de cañadas, puntas, toscones. Un paisaje remoto, solitario, agreste y bello. En la falda del Toscón de la Breña, encontramos esta cueva con entrada elaborada, que sin sorpresas comprobamos que también se empleó como establo. Junto a la cañada del Garañón, nos encontramos con la pista que recorre la ladera este, y que usaremos para salir del barranco. Aquí estamos haciendo un receso, en pleno cauce del barranco de Tauro. Pero todavía no nos vamos. Seguimos la pista barranco arriba en busca de la finca abandonada, en lo que se conoce como casas de Tauro Alto. Esta pared, en un solapón de Toscón de la Breña, sigue la tendencia de aprovechamiento de las cuevas a lo largo del barranco. Este va a ser un recorrido de ida y vuelta por la misma pista, en el que la finca solo es la excusa para seguir disfrutando del barranco de Tauro y de sus impresionantes paredes. Y arribamos a las casas de Tauro Alto, y por ende a la finca, encontrándonos con tres edificaciones principales, una casa antigua de piedra y tejado, un alpendre y una casa de forma rectangular. Junto al alpendre, encontramos el origen de los restos de macetas que habíamos venido encontrando por el cauce, y que nos extrañaba siendo una zona tan remota. En la casa de piedra del siglo XIX, encontramos objetos típicos para la gestión de una finca, y en su exterior, una horna de piedra y barro. En la casa principal, también del siglo XIX, pero ampliada con posterioridad, encontramos algo de información sobre la actividad de la finca. Sabemos por los registros de esta libreta, que al menos en el periodo de 1991 a 1997, la finca producía mangos de la variedad Glen. Cosechados de junio a octubre, la producción anual oscilaba entre 1.200 y 6.600 kilos. A juzgar por el estilo de letra típico de los nacidos tras la posguerra, los registros hasta 1994 serían realizados por una persona de entre 50 y 60 años ese entonces. Estas casas tradicionales de una antigua cabaña ganadera, terminaron por convertirse en finca, cuya última actividad fue la de vivero de plantas ornamentales para el sector turístico, como testigo en las macetas que vimos anteriormente, y estas plantas supervivientes en uno de sus cercados. En la ladera de enfrente encontramos cuevas, aprovechadas como corrales y refugio de pastores, que según la FEDAC también datan del siglo XIX. Toca ya despedirse de las casas de Tauro Alto, y deshacer el camino hasta la cañada del Garañón. Y ahora sí, tomamos la pista de la ladera este, y comenzamos el ascenso para abandonar con pena este precioso barranco. Lo bueno es que en la cómoda subida podremos seguir disfrutando un ratito más de él. Varios canales y acequias recorren ambas laderas del barranco a diferentes alturas, uno de ellos cruza la pista. La ancha tubería que viaja sobre la sequía dificulta enormemente el tránsito por él. Aupados a esta loma junto a la degollada de la laja de la mula, echamos un último vistazo al precioso entorno del barranco de Tauro. Y así, casi sin esfuerzo, nos aupamos al lomo del Garañón, punto en el que comienza la fase de descenso final de la ruta. En la degollada de Balito, una flecha en el suelo nos indica el desvío hacia la izquierda, para tomar un sendero hacia el corral homónimo. Allí tomamos otro sendero, este más empinado y lleno de lajas, que entre espectaculares ejemplares de Tavaiba nos desciende hasta el lomo de los izquierdos. Este lomo conforma precisamente la ladera oeste del barranco del Lechugal, donde encontramos el pozo homónimo. Casi en la costa, ya reluza el verde césped de los campos de golf de Amfitauro. A nuestra derecha, tenemos la punta de los palomares y el barranquillo de Candelaria. Nos salimos brevemente de la pista para encaramarnos a la punta del lomo, donde como era de esperar, las pistas son sencillamente espectaculares. A nuestra izquierda, Puerto Rico y Montaña de Amadores. A nuestros pies, la Candelaria, el Platero y la Playa de Tauro. Llegamos a la hora perfecta para disfrutar de un dorado atardecer, broche de oro a nuestra ruta. Y ya solo nos resta dejarnos llevar por la pista hasta la Candelaria, donde tras haber recorrido unos 18 kilómetros, ponemos punto y final a otra fantástica ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!